Mario, don Mario Domínguez, ¿cómo estás amigo? Mucho gusto, licenciado. ¿Cómo diste conmigo Mario? Cuéntale a la raza. Por medio del Whatsapp, del Face, ahí fue donde lo contacté. Ahí le pedí de favor que viniera a visitarnos para que supiera de la problemática de la colonia. Oye, me tardé mucho en contestarte en el Whats, ¿o no? No, de inmediato. Ah, es que ese día andaba de huevón, entonces, porque ahorita traigo como 500 a la raza que nos está viendo. Estoy contesta y contesta. No, sí me respondió rápido y por Whatsapp igual. ¿Qué colonia andamos, don Mario? Platícale a la gente. Colonia Barrio Puerta del Sol, en solidaridad, corresponde a Monterrey, Núñez. Sí, don Mario, como muchos de ustedes me contactó vía Whatsapp, sabe que andamos haciendo recorridos por todas las colonias. Y el día de hoy venimos a platicar aquí con él. ¿Cómo estás, don Mario? ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Soy oficé de policía jubilado. Ah, jubilado, ya. Ya cumplí 11 años de jubilado este sábado. ¿De fuerza civil? No, de municipal, de San Pedro. ¿En San Pedro? Ahí sube en San Pedro. Mira, de las mejores corporaciones de policía, ¿no? En ese entonces, sí, ahora creo que es Escobedo. ¿Ahora ya ganó Escobedo? Sí, claro. Es Escobedo, que quede claro, ¿eh? Oye, y platícame, como policía, ¿cómo te fue? ¿La gente te respetaba o se batallaba con la gente? Sí, o sea, la gente allá es muy respetuosa y, pues, le dan lugar a uno, ¿verdad? Y, pues, uno daba la atención adecuada y por eso, pues, había respeto de uno hacia ellos y ellos hacia uno. Fíjate que hoy presenté un punto de acuerdo, justamente, que lo avalaron todos los diputados para pedir información sobre los chalecos antibalas, el equipamiento de policías al Estado, a las corporaciones municipales y también a la Fiscalía. Porque luego se nos olvida que la Fiscalía también tiene policías. Sí, claro. No, este, obviamente ellos se llaman ministeriales, pero finalmente, pues, tienen una preparación de investigación. Este, y hoy lo presentamos, se votó, vamos a esperar a que nos manden la información, porque creo que el policía, lamentablemente, en la sociedad siempre ha sido muy degradado, en algunos lugares, ¿no? No le dan su debido espacio, su lugar. Oye, ¿alguna anécdota como policía que te acuerdes? Muchísimas, muchísimas. ¿Alguna chusca? Así como el que está detrás de la cámara, un cuate que te tuviste algún día que andaba tomado, como este güey que huele a alcohol. Aquí, qué bárbaro, ¿no? ¿Alguna anécdota? No, sí, hubo varias, pero, ¿cuál le contaré? Una que podamos contar. Sí, claro. Porque vuelve a la gente, ¿verdad? No vayas a ponerme una así de, no, y entonces. No, 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 una tranquilona. O que te acuerdes, simpática. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, caray, no recuerdo. En el ratito te acuerdas. Ahorita que recuerdo. ¿Tienes familia? Sí, mi esposa. Hola, ¿cómo está? ¿Quieres salir a la cámara? Véngase. ¿Cómo está, Waldo? Mucho gusto. ¿Y a qué se dedican sus hijos? Pues, el mayor trabaja en una empresa de, en, de, él es, este, criminólogo, pero se... Ah, mira, se graduó de criminólogo, felicidades. Sí, pero está, no está llevando a cabo de lo que se graduó, era de lo que estudió. Está en una empresa de... Pregunta, sí, se puede decir. Trabaja... Sí, usted, díganlo, no pasa nada. Ah, ok. En Netflix. Nosotros, ah, o sea, Netflix lo único que no puede decir porque es de competencia. Trabaja en Netflix. En Netflix. Qué fregón y qué hace en Netflix. Él, este, ahorita está como supervisor. ¿Cómo se llama él? Mario Alberto Míguez. Saludos a Mario, felicidades que está en Netflix, criminólogo. ¿Y quién? Nayeli. Nayeli, que es, este, psicóloga. Ella está como maestra en una, en una guardería. En San Nicolás. En San Nicolás. Y Manuel Alejandro, que está trabajando para una empresa que ahí sí no voy a decir. Fíjale, dígale. Sí, Soriana. Ay, Soriana es la única que no me gusta. Esa sí cobramos 5 mil pesos por el comercial. No, hombre, estamos en redes sociales. ¿Usted puede decir lo que... Me puede mentar la madre que no pueda decir el nombre de las empresas. Él es administrador de empresas. Oiga, pues felicidades a los dos. Un criminólogo, una psicóloga. Y un administrador de empresas. Y un administrador de empresas, fíjese. Sí. Oiga, si tuviera aquí el presidente, ¿qué le diría el presidente? Andrés Manuel. Oigan, ¿qué está bien? ¿Qué está malo? ¿Qué le diría el presidente? Pues, fíjese que sí, está una muy buena pregunta. Porque sí hay muchas cosas que arreglar en, al menos aquí en Nuevo León. ¿Verdad? Como por ejemplo, pues... Pues los salarios, por decirlo así, ¿verdad? Que sí, la verdad, están demasiado bajos. Bajos. Aquí hemos visto, o sea, que personas de la tercera edad, más grandes que yo, ¿verdad? O sea, andan recogiendo. Tú estás joven, tú estás chamaco, estamos del vuelo tú y yo. Están recogiendo, para completar su despensa, tienen que recoger, que pepenar. Sí, andan de pente. No es justo eso. O sea, toda la vida trabajar, ¿no? Y luego terminar de eso, pues... Fíjate que... Es muy difícil. Este gobierno se ha caracterizado porque es el gobierno que más aumenta el salario mínimo. Pero pues no es suficiente. Había muchos años de retraso. Y por eso el presidente compensó también el tema de la pensión de adultos mayores. Que es universal. Así es. Para que todo mundo la pueda recibir. Aunque no te alcanza, bueno, algo ayuda. Y si tú eras el gobernador, ¿qué le dirías al gobernador? Pues el gobernador que... Ah, mira, ya se volteó allá. Mi madre dijo, no. No le diría nada. Entonces, salió... Le diría muchas cosas. Yo. Yo. Arránquese. No pasa nada. No, no. Pues a empezar con los camiones. Con el transporte. Porque él dice, los voy a traer tantos camiones y al final no trajo nada. Y la gente está batallando con sus filotas. En la mañana falló el metro. Pero la vez pasada estaba yo en Juárez. Seis y media de la mañana pasé como las 6.45 por una parada. Había como 250 personas en Juárez esperando el camión. Es inhumano eso. Sí. Bueno, yo no lo utilizo. Ahorita ya no. Pero antes sí lo utilizaba. Y ahora mucha gente está desperanzada al metro. Porque es donde la llevan más. Porque ya aquí en las colonias, como nosotros, nos quitaron el transporte de que pasaba aquí. Y nos tuvieron que mandar hasta Soriana a caminar. Para poder agarrar una pecera o el transmetro. Porque las paradas del metro, del transmetro, nos quedan muy lejos. Tenemos que caminar varias cuadras. Y en la mañana está oscuro. Y la gente que anda de vandalismo, pues nos asalta la gente. Ahorita es lo que se batalla más aquí en esta colonia. De que tienen que caminar por el transporte. Porque los que nos sacaban de aquí, de la colonia, pues los quitaron. Para poder agarrar el ecovía. Y el transmetro nos lo dejan muy lejos. Y mucha gente dice, bueno, los que lo utilizan. Es que nos hagan un transmetro más cerca. Para no caminar tanto. No arriesgarse. No es porque, sino porque se arriesga. Aunque hay luz, pero no lo suficiente. Y hay muchos que se esconden o se bajan de los taxis, nomás a robar a la gente. Hasta los que van a la escuela los roban. Les quitan la mochila, les quitan el celular y el poco dinero que llevan. Y pues eso no es justo. Y nos dijo, ay, les voy a dar camiones. ¿Cuáles camiones? Yo veo siempre la filota, aunque yo no lo ocupo. Pero hay gente que yo conozco que sí lo ocupa. Y pues no, no se me hace. Digo, ¿dónde está? ¿Cuánto tiene? Dijo, ya están tantos camiones. Y lo del metro también. Camión, este... Ahí va de la mano el transporte y la seguridad. El transporte a los usuarios que somos nosotros los ciudadanos. Al querer ir a abordarlo, nos quedamos muy retirados. Y es un lugar un poquito complicado, conflictivo aquí en esta zona. Y es donde hay mucho asalto. Y al alcalde, ¿qué le dirían? ¿Cómo están con el alcalde? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? El alcalde, ¿saben cómo se llama? Sí, sí, Donaldo Colosio, sí. ¿Y él qué le dirían? Pues lo mismo. Igual. La seguridad, el alumbrado, los camiones. Y pues ahorita en algo que le hemos pedido, pues sí, nos lo trajo. Tal vez porque está arreglando la laguna, ¿verdad? La laguna. El parque del lago. A lo mejor por eso nos puso atención. Pero pues es lo mismo, que necesitamos transporte, alumbrado, vigilancia. Todo eso. Oye, ¿saben quién eres el diputado de este sector? Sí. ¿Quién le toca? Ivón Álvarez. Ivón. Ah, me deben una lana. Ivón, a ver si me da el pueblo en el Congreso. Todo me deben. Todo me deben. Estoy bien güey para prestar dinero. Pues como ustedes saben, yo soy diputado pluri. Son los odiados. Nadie quiere los pluris. Bueno, pero yo lo que estoy haciendo es recorriendo las colonias. Tú me escribiste por WhatsApp, te contesté. Sí, canalizamos, vamos. Traigo ahorita un plan de visitas y venimos aquí a platicar. Gracias por darnos el espacio. Entiendo que vamos a ir a ver ahorita un, hay un problema en un canalón. Ah, sí. No, que no sé si sea también con ustedes o venimos a ver. No, sí, también. O sea, es desde la colonia Fomerrey 112, que se tapan los drenajes casi a diario. Vienen los de agua y drenaje, lo reparan y se vuelve a taponear. Y se salen las aguas negras y van a caer al arroyo. El arroyo. Es para cuando llueva. Pero ahorita lleva agua de drenaje. Sí. Bueno, ese es el problema del arroyo, que se llena de drenaje. Y agua de drenaje. Ahí se encharca el agua, que anteriormente había en la colonia Urbivilla Bonita. Había campos de fútbol, ahí se la chupaba la tierra. No había concreto. Bajo para el arroyo, pero cuando la canalizaron, hicieron más alto el puente. Y ahí se estanca. Y el agua la echaron para la avenida de Horto. Entonces, ahora cuando llueve nos dejan incomunicados, porque el agua baja por aquí y se va por un arroyito que hicieron ahí en medio. Pero también la de allá, la de Horto, llega al puente y ahí se tapa. Y se viene por toda la calle de la orilla de Aztlar, de Canal de Aztlar. Y ya no podemos pasar, porque está inundado ahí, inundado acá arriba, inundado ahí. ¿Por qué? Porque el puente quedó arriba y las calles abajo. Mañana voy a presentar un punto de acuerdo. Lo firmé hoy en el Congreso local para pedirle agua y drenaje al municipio de Monterrey que arreglen el tema. De ahí, el punto de acuerdo lo que sucede es, se paga una comisión y la comisión con los diputados lo vota a favor para pedirlo. Y las destapan y las dejan. Sí, pero ahí está una solución definitiva. Se vuelve a tapar porque vuelve a llover y se vuelve a tapar con toda la piedra que baja de arriba y todo. Porque el agua que bajaba para abajo ya no se va para abajo. Se viene por aquí. Y se termina aquí y les genera a ustedes un problema. Demasiado. A los que pasamos en carro, pues no es tanto. Nada más nos detenemos, esperamos que baje un poquito y pasamos. Pero las personas que no tienen que trasladarse, que tienen que caminar, corren el riesgo de que se las lleve el agua. Claro. Pues bueno, cuenten conmigo. Mañana lo presentamos en el Congreso. Te lo mando por WhatsApp para que lo veas cuando esté presentado. Casi por la mayoría se tapan los venaques que están ahí arriba porque es por donde baja el agua. Hay unos que están aquí en la plaza, allá más para allá, contra los otros huevos. Hay dos alcantarillas tapadas y sí las reportan, dicen. Bueno, yo también las reporté, pero no vienen. Cuando alguien quiere salir a fuerza en la tele. Ahí anda, se anda metiendo a la toma y se sale Ricardo. O sea, cuando alguien a huevo quiere salir en la tele, se mete Ricardo ahí, es el que maneja para nosotros. ¿Cómo ve a Ricardo, no? Se metió tres veces y así sale, ¿no? Oiga, pues mire, cuente con nosotros. Ya saben, como dijo aquí don Mario, me localizó. Mañana presentamos eso, se lo envío para que se lo comparta a los vecinos y vamos a esperar a que el Congreso lo dictamine y le pida al alcalde y al director de agueronaje que resuelvan esa problemática, porque lo que hay que entender es que esa problemática que pareciera leve, porque casi no llueve, el problema es que cuando llueve, sí daña las propiedades, daña todo, ¿no? Como estos agos, pero lo que hicieron, taparon aquí de alcantarilla y las dos alcantarillas, no, son tres, dos que están en la plaza y una que está en la calle que baja, son tres alcantarillas y pues sí las destapan, pero pues se vuelven a tapar con piedras, con todo lo que baja de arriba para abajo. Pues muchas gracias don Mario. A su favor saludarlo y muchísimas gracias por visitarnos. Es verdad, felicidades a sus tres hijos, menos al que trabaja en Netflix porque es mi competencia. Él no, me lo cortan eso en el programa. No, no es cierto. Quiero decirles algo, eh. Fíjense, tres hijos, los tres con profesión, eso habla de una manera maravillosa de este matrimonio, de cómo lograron sacar a sus hijos adelante, que tengan carrera los tres, que estén trabajando en su profesión, es algo muy valioso. Eso los felicito porque ustedes representan al regiomontano, al neoleonés con este empuje. Y aparte felicitarle a usted porque él fue policía y ahí se mantuvo con él. Es bien difícil cuando el esposo que es policía sale a trabajar, la zozobra, el miedo, el temor, y le tocó duro. Lo más difícil, sí. Los catorrazos, porque ahorita estaba relativamente, bueno, ya se está poniéndose otra vez, pero se le tocó lo más duro en un lugar del país que es San Pedro, donde tuvo muchos problemas en su momento. Demasiados, sí. Entonces yo le quiero agradecer a nombre de toda la gente en Nuevo León, a usted por lo que hizo como policía, porque casi nadie toma en cuenta a los policías. Y a usted por prestárselo a la sociedad un ratito y felicidades a sus hijos, sobre todo por los papás que tiene, menos el de Netflix, pero felicidades a todos ellos. No, y luego Netflix y Soriana. Sí, ¿sabes que yo tengo una tienda que se llama Waldos? No, no es cierto. Listo, don Mario. Perfecto. Gracias, nos vamos. Gracias.